Una invitación a nuestros Valkers, así le llamamos. Eh, él es un NPC. Así son. Hola chicos, nos vinimos al preestreno de Free Guy, una película que realmente todos los gamers vamos a amar, pero pues todavía no la hemos visto, así que vamos a ver qué nos trae Free Guy. ¿Me puedes describir Free Guy con una palabra? Yo creo que, no sé, streaming, creo que es lo... Bueno, me parece que él no sabe es una palabra, pero super top. No sabe cuánto. Alucinante, curiosa, inspiradora. Bueno, todos son muy románticos acá. Easter egg. Divertidísimo. Bueno chicos de Valkers, nos encontramos con el parche y bueno, es que realmente acabamos de salir de una película encantadora y yo quiero que tú me cuentes cuál fue la referencia, Geek, ¿qué más te gustó? Geek, Gamer, cualquiera. Cuando él saque el... Vemos, eso fue el mejor de todos. Bueno, yo estaba discutiendo con mi hijo porque yo encontré muchas a Fortnite, él me dice que no tan... Él me mencionó otro por el juego que yo ni sabía, pero para mí lo más importante es el cameo que no les quiero anticipar demasiado, pero es un cameo que hace que uno brinque de la silla de la emoción. Super chévere, super chévere. Megaman, Fortnite, que otros videojuegos, no tiene una cantidad de referencias gamers donde vale la pena, o sea, un gamer se va a disfrutar esta película con toda. Me gustó cómo logró encajar ese bueno y muy cool en una misma persona, la verdad. Di una parte de amor y todo eso, ¿crees que cuadra con la película o no hubieras metido nada de amor y le hubieras agregado más acción? El amor sobrepasa todas las barreras. Tiene de todo y además me gustó mucho la interacción que tiene con distintas plataformas que se están consumiendo actualmente, tipo YouTube, tipo Twitch y varias otras plataformas más para que la gente que ya está consumiendo ese contenido acá se pueda ver, se pueda entretener porque hay muchos streamers que son bien famosos alrededor del mundo y se van a entretener justamente con ellos. Una invitación a nuestros Volkers, así les llamamos. Él es un NPC. ¡Pasicón! Invitar a todos los gamers, bueno, a toda la familia en general, todo el mundo va a disfrutar de las películas porque además ha sido un mensaje súper bacano, súper bonito de fondo, pero evidentemente a los gamers se lo van a gozar el triple, entonces no dejen de ir a verla en cine como es chévere ver este tipo de películas. Entonces, allá los esperamos en Free Guy. Soy Santiago Castro de Radioactiva, la invitación es para que se vean Free Guy con toda la familia, es para totearse de la risa y además les recomiendo la última parte porque está lleno de nostalgia y también muy bonito. Bueno, háganme el favor y si quieren salir de esa burbuja en la que todo el mundo está, venga y veas esta película y despierte, despierte pues. Los invito a ver Free Guy, qué película tan buena, divertida, solo en cines y disfrútenla. Bueno, Volkers, ya conocieron todos los comentarios de nuestros amigos Geek y Gamer, realmente una película encantadora, así que ya saben, tienen que ver Free Guy, si aman el mundo de los videojuegos y la cultura Geek y para más cultura gamer, ya saben, en ballgames.com y en nuestras redes sociales. Yo soy Mafe Gigi y en Volk la diversión apenas comienza.